Noticias del Táchira Lo más importante es que estamos al lado de la comunidad, lo importante. Estamos con la gente hermosa, trabajadora y eficiente del sector de la isla aquí. Ciertamente, como usted acaba de decir, este es el puente El Tamboral sobre la quebrada La García, donde hemos hecho una inversión de 1.290 millones de bolívares. Atrás del Ministerio de Obras Públicas y el apoyo incondicional de la gobernación. Cuando venimos para acá, nos agarró la gente hermosa de esta población. Preocupados por ellos y también por toda la circulación de Andrés Bello. Hay que ver, hay que estar acá. La gente no peleaba por algo independiente, era buscar para todo el bienestar y la solución. Y ahí nosotros prometimos acá, por cierto, que estaba el señor alcalde Ricardo Hernández, aquí con nosotros, que mire, se fue. Y estaba el alcalde de Andrés Bello, mire que, se fue también. Y nos quedamos aquí con el pueblo, con lo que queremos quedarnos, con la gente hermosa, trabajadora, que nos ayudó. Y donde nosotros escogimos los trabajadores, de empezar Vialtra, conseguimos trabajadores de aquí mismo, que hicieron un esfuerzo. Trabajaron sábado y domingo, de día, de noche, para poder hacer un número de obras importantes. Esto no fue cualquier obra. Esto es una obra que resalta y eleva, sobre todo, el cariz de la ingeniería, de la alta ingeniería, pero que sea el ingeniero Ángel Velasco, quien estuvo aquí trabajando todos los días, es el ingeniero de campo. Ángel, cuéntanos aquí todo lo que hemos hecho, el estribo, el recalce, la bolsa excreto, todo el trabajo que hemos hecho. Se hizo losa de control de fondo de erosión, losa de impacto, se hizo el recalce del estribo derecho, la protección hidráulica del estribo derecho, se hizo un disipador de energía aguas abajo, se hizo un control de fondo, se hizo también una protección hidráulica en la parte inferior, de aproximadamente 40 metros de larga. Se hicieron todo lo que es la parte de los brocales, cunetas, y la defensa, la parte de la torretera que se ve al fondo, que es para la captación de las aguas de corriente que vienen de la parte de la montaña. Bueno, aquí hemos hecho, mire, de todo. Se han cumplido con todas las exigencias hidráulicas, con todas las exigencias desde el punto de los parámetros de alta ingeniería, para defender los estribos del puente, terminar todo el andamiaje, el rodamiento del puente, y proteger a todas las viviendas, no solamente fue el tema del puente, sino proteger de próximas erosiones, de próximas lluvias, de aguas servidas al puente y a la comunidad. Fueron 1.290 millones de bolívares, que fue la contratación cuando hubo el momento de la catástrofe, donde no había puente. 1.290 millones. Si lo hacemos ahorita, puede pasar sobre el orden de los 5.000 millones, como se planificó bien, se organizó, pero sobre todo, la insistencia del pueblo, la fe del pueblo, hizo que nosotros aceleráramos todos los procesos y colocáramos esta obra como una obra de prioridad. Entonces, vea, cuando el pueblo confía en su gobernante, uno trabaja con el pueblo, mire, hacemos cosas imposibles donde los incapaces y los flojos se dan por vencidos. Por eso que aquí, esta población está agradecida, viendo realidades y fortaleciendo todo el equipo de trabajo, CLP, VCH de Paramito, de Cárdenas, presente, para seguir trabajando de frente por la revolución. Estamos en este momento con la alegría de la gente, y mira, Clan Luisa Cáceres de Arimendi, Villahila Primero, Paramito. Y una obra, esto es importante, una obra ejecutada durante cuatro meses, 122 días de guarimba intensa. Si los guarimberos no hubiesen atacado, hubiésemos entrenado esto en el mes de mayo, pero fue dura, fuerte, y que hacía el ingeniero, y el persona que trabajaba aquí, y los obreros, se quedaban aquí, y dijeron, puede haber guarimba, puede haber terror, no pueden trancar la vía, pero que nosotros construimos, el puente del tamboral, sobre la que va a la García, lo hacemos. Honor y gloria, a todos los trabajadores, que hicieron de esto posible, a los obreros, personal técnico, ingeniero, y a la compañía Vialtra. Muchas gracias. Seguimos adelante, seguimos en revolución. Noticias del Táchira.